¿Quién no lloró como me sucedió a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Esa vez, aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado Y quién no perdió algún amor A ver, al que no le ha pasado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Ay, ay, zumba Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Ay, 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 mira como llora Ay, llora, llora, llora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Adiós, te me fuiste de mi lado Adiós, goodbye, my friend Yo se proteja Gabriel De República Almagra Almagra